Al compás, dormilón de nuestro tango, con mis brazos hiriendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mil cielos de aventuras, yo quisiera saber si ahí en tu pecho todavía hay esperanza para mí, si la ausencia y la distancia lo han borrado el amor que yo en tus ojos entre vi. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia lo mató tu querer, si hoy como ayer vuelvo a creer. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Yo quisiera saber si ahí en tu pecho todavía hay esperanza para mí, si la ausencia y la distancia lo han borrado el amor que yo en tus ojos entre vi. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia lo mató tu querer, si hoy como ayer puedo creer, si hoy como ayer puedo creer. Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres, mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia lo mató tu querer, si la ausencia lo mató tu querer, si la ausencia lo mató tu querer, si la ausencia lo mató tu querer. Gracias.